Mi nombre es Valeria Moscoso Urzúa, soy psicóloga clínica, me dedico a acompañar víctimas de violaciones graves a derechos humanos aquí en México, a través de distintas formas, individuales, grupales, etc. Tomé la formación psicocorporal en Tepal y me ha servido para un montón de cosas, pero principalmente creo que para integrar muchísimo mejor el trabajo que hago con las personas que han sido victimizadas, para poder complementar o hacer muchísimo más completa o integral la intervención que se hace con las personas. Para entender mejor también el por qué responden o hacen las cosas de la forma en que lo hacen, desde no solamente una comprensión como más racional o cognitiva o como de pensamiento, sino más bien también observando el cuerpo, observando cómo se mueven, observando cómo caminan, observando cómo son los cuerpos de cada una de las personas, y entonces entender que incluso, aun cuando ya da por sí la intervención con violaciones a derechos humanos es una intervención diferente a la psicología tradicional, también ahí puede uno establecer como diferencias de acuerdo a cómo responden los cuerpos de cada una de esas personas. Entonces me ha servido también para especificar muchísimo más las formas de trabajo y para ir de manera mucho más directa y mucho más certera a las problemáticas que están experimentando las personas. Entonces creo que me ha dado mucho mejor ojo, mucho mejor comprensión y ha generado que mi visión ahora sí sea realmente integral para atender a las personas con las que trabajo.